traffic racer lo pueden buscar desde la aplicación la play store comenzamos es un juego de carrera dale me gusta comparte suscríbete de motocicletas tiene una gráfica impresionante en 3d de igual forma tiene una velocidad extrema tiene la modalidad de múltiple bueno pueden buscar trafico rider desde de play store se puede descargar esta aplicación es muy bonita y bueno quieren más juegos esta aplicación sólo debe para obtener los beneficios desde la plataforma yo ya soy bueno soy antiguo ambiguo como le llamarían te recomiendo mucho esta aplicación y se darán cuenta de que tiene una gráfica impresionante y bueno compartan suscríbanse de like activen la campanita que próximamente estaremos subiendo otros más contenidos y bueno les recuerdo nuevamente trafic rider para que puedan ejecutar gracias hasta el próximo vídeo de igual forma nos pueden buscar por las redes sociales tanto en facebook como en youtube un movimiento movimiento más más cosas muchas gracias hasta la próxima no 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 ¡Suscríbete al canal!